Hablamos del trabajo de los perros para detectar droga o plata. Mirá, qué interesante esto, el paso integral austral en Río Gallegos. Cuando no hay escáner, ¿por qué el trabajo del perro es vital? Es fundamental, porque a la vista del hombre no hay nada. Por más que revisen el torpedo o la guantera, no iban a encontrar nada. Pero había un doble fondo que el perro sí encuentra o detecta y empieza a oler. Y cuando el perro se queda quietito ahí, le está diciendo a su compañero, pero acá hay algo real. Mirá el perro cómo se mete, ¿no? Habían hecho una doble estructura en el torpedo atrás de la guantera. Mirá, mirá el perro cómo se queda quieto en el lugar. Hasta ahí los funcionarios no saben si encontró droga o encontró plata. Ahora vas a ver la cantidad, lo estamos poniendo en el grafo. Pero una cosa es ver el número y otra cosa es ver cuando empiezan a sacar esa cantidad de dinero. Pero mirá, los fajos derechitos bien acomodaditos de mil para llegar a los 8.200.000 pesos. La cantidad de plata, porque además, obviamente, esta plata estaba dentro del mercado ilegal, no pudieron justificarla en absoluto. La plata quedó secuestrada en el juzgado de Río Gallegos. Habéis que ver si es que la reclaman o cómo fundamentan, pero no tenían nada, ningún papel que acredite que esa plata era legal. Mirá la cantidad de dinero. Y todo gracias a un perro que hace un trabajo muy prolijo y que resuelve una situación que, obviamente, con un escáner sería mucho más fácil, pero no hay escáner en todos los pasos, en los pasos fronterizos no hay, en todos, ¿no? Obviamente, porque es algo costoso y además que no lo puede manejar cualquiera. Pero el perro hace el mismo trabajo. El perro es fiel e inteligente. Detectó, en este caso, más de 8 millones de pesos y el dinero quedó secuestrado en manos de la justicia.